Los expertos en medicina natural opinan. El doctor Octavio Urrieta, gastroenterólogo, dice que con la llegada de ciertos alimentos como grasas y huevos al duodeno, se inician concentraciones vesiculares y es importante estimular el flujo biliar. De lo contrario, grasas y colesterol no fragmentados producirán sedimentos que pueden convertirse en cálculos biliares. El cardo santo se usa mucho para hacer la secreción de jugos gástricos e incrementar la producción de bilis y facilitar su flujo, evitando con esto la formación de esos molestos cálculos biliares. El cardo santo, contenido en las cápsulas de Biliar Caps, también ayuda a prevenir enfermedades del hígado como la cirrosis, hígado graso e ictericia. Su efecto desinflamatorio es el mejor tratamiento para disminuir problemas hepáticos, muy recomendado además a personas con temperamentos nerviosos e irritables. Cardo santo de Biliar Caps, la desintoxicación de nuestro organismo por medio del sistema linfático y biliar. La salud natural en tus manos.